¡Al sol de la tierra y el cielo! ¡Al sol de la tierra y el cielo! ¡Miren los brazos de la vida! ¡Que irán sacando en el mundo! ¡Al odio! ¡Al linda gracia! ¡Al linda gracia! ¡Con linda gracia! ¡Al sol de la tierra y el cielo! ¡Al sol de la tierra y el cielo! ¡Miren los brazos de la vida! ¡Miren los brazos de la vida! ¡Que irán sacando en el mundo! ¡Con linda gracia! ¡Con linda gracia! ¡Con linda gracia! ¡Con linda gracia! ¡ con linda gracia! ¡Gracia! ¡Con linda gracia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!